hola a todos un saludo aquí continuamos con genjin impact y nada vamos a seguir que estábamos explorando la zona en el anterior vídeo y nada vamos a seguir nos quedaban grietas que ahora hemos visto que hemos visto he visto vale tenemos esta pero nos arrepició grietas amarillas lo cual también es interesante así que vamos a ver qué se nos ofrece esta grieta y bueno vamos a seguir sé que un vuelvo a insistir no estoy haciendo las misiones de la historia pero también porque en cierta manera me interesa muy bonita tiene y 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 Tenemos que ir a por este, que es muy pesado. Vale. Nunca me acuerdo de hacer. Bien. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Vale, sigue saliendo No sé si O sea, lo de las Estas cosas son infinitas o no Me queda No me queda, bueno, no me queda nada, claro Eh... Teníamos estas, ¿no? Rompe el sello del cementerio de espada Cada día una nueva aventura No hay tiempo que... Cada día de mi aventurero parece tener un nuevo encargo para ti Vamos a ir a hacer esto Mierda Me quedé sin estamina Es que no sé si las líneas ley y estas Eh... Bueno, las grietas esas Eh... Temporales O lo que sea Son infinitas O tienes que hacer un número De ellas Determinado, ¿no? O sea, no me queda claro Por aquí estaba la de... La que cocina Que habíamos preparado Algunas cositas Para hacer algunos platos Ey, mirad No quería hacer esto Vale A ver Habíamos puesto esto Y ahora podemos hacer estas cosas, ¿no? Dos Almóndigas Vale, creo que tengo Vale Vale Ah, nos falta harina Porque usa tres de harina Joder Sí que usa bastante, ¿no? Y esto también nos falta harina Vale Y ahí Ah, podemos hacer un poquito más No mucha Podemos hacer dos De harina Y poco más Vale Si en el mercado Encontramos tomatitos Esas cosas Podemos hacerlo Vale, vamos a entregar Esas dos misiones A ver Es que notarán cositas Miraremos nuestras armas A ver Que es lo que tenemos Por ahí Que nos han dado un montón de cosas Y no hemos mirado nada Gremio de aventureros También tenemos ahí una A ver Hola ¿Qué es lo que nos ha dado un montón de cosas? ¿Qué es lo que hay en los jugadores? ¿Qué es lo que hay en los jugadores? Hay muchas cosas. Si esto se ha terminado, por favor, ven a ver si te lo han hecho. ¡Suscríbete aquí! ¡Has visto! ¡Para ti, Jöö! ¡¡Para ti, Jöö, Jööö! ¡Esto es tu, Jöööö! ¡El culo de Lula! ¡Para ti, Jöööö! ¡Para ti, Jööööö! ¡Ahorita, Jööööö! tenemos este es el libro de aventura será este no del aventurero en proceso no tenemos nada más tenemos vamos por acá a mira tenemos hostia tenemos noticias vale que lo que estamos haciendo encargos uno de cuatro y jefes estas son las las guilletas no todos son los jefes pero son todos los jefes que nos hemos encontrado vale de nivel 12 monster valle estelar brote de una flor de riqueza vamos haciendo los jefes vale 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 81 de 120 estas son la no sé qué es eso recuperar la próxima vez qué es esto no entiendo obtener resina original a esta relación original que nos dice no consumir 50 protogema para tener 60 de resina original hoy todavía podrás regenerarse seis veces vale 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 cuando más protogemas cuanto más porque no han puesto gemas digo con cuanto más repongas en un solo día más protogemas necesitarás vale 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 poste de recoger el tesoro 20 lunas de estas y nos da posibles recompensas esto interesante y tenemos jefes y todo eso ostras pues está muy guay tío estos son como las diarias son como no son vale y tenemos aquí jota es tan nuevo catarine el gremio de vendedores para tener un nuevo encargo para ti A nueve metros Pues si, ya lo he hecho, ¿no? No sé, es esta, ¿no? Pues estoy ya lo he hecho, ¿no? Me he encargado del día Ah, bueno, claro, nos han puesto la misión Vale, y esto es la... Ya hemos reclamado la recompensa No hay nada más, ¿no? A ver, ¿quién eres? Vale No hay tiempo que perder Aquí no faltaba una llave esta, ¿no? No sé de qué será esto, pero... La puerta parece estar cerrada con un sello ¿Este sello es de aire? ¿Cuál es este sello? ¿Agua? No sé ¿Qué sello es esto? ¿Dónde tiene...? Aquí están los atributos Es agua Podré... Entonces, si cambio, por ejemplo Tenemos un correo Más recompensas Vale Si cambio, por ejemplo, de personaje En combate ¿Pero no sello es de la linea? ¿eking este sello? ¿Sí? ¿ suka? ¿Esto es lo que se puede hacer? ¿Volviste? ¿Descubriste algo? Todavía hay monstruos en los alrededores. ¿En serio? Parece que entonces los efectos de la tormenta aún no han desaparecido. En este caso todavía podemos demostrar la fuerza del gremio de aventureros. Los caballeros de Favonius están concentrados en defender la ciudad y sus alrededores. Parece que tendremos que ser nosotros los que nos encarguen de esos monstruos. Entiendo, gracias por investigar. Tendré que reconsiderar los encargos que haremos en el futuro. Toma, acepta esto como recompensa. ¡Ajá, bien! Me creíme de aventureros. Bienvenido a hambre. Ya está, adiós. Y aquí había otro. ¿No era este? ¿No era Jack? ¿No era? ¿Encontraste lo que te pedí? Sí. ¡Uf, qué alivio! Siempre uso este mapa, así que tiene muchas marcas. Perderlo habría sido un desastre. ¿Y si hubiera perdido mi manual? No sé cómo le habría pedido a Kadri uno nuevo. Me convertiría en un amedreir si, como aventurero, hubiera perdido mi manual en una aventura. Gracias, guardaré bien estas cosas de ahora en adelante. Por favor, toma esto como muestra de mierda. ¡Miento! Gracias por ver elikum. Solo nada más. ¡Vale, vale! Si, las personas de aquí generalmente forman grupos de cuatro para ir a aventura. Para estés... Pero esto se piensa bien esto. Vale, esto es lo mismo que nos replicó la pared. El mapa. Vale, ahora tenemos esta marcada Pero no hay más puntos, ¿no? No, tenemos ese marcado Vale En la salida De la casa Vamos a mirar un momento Espera, es que nos dice que tenemos un encargo aquí Hacemos esto y ahora miramos a ver si hay para comprar cositas y eso Porque nos pone que está aquí fuera Ah, tú otra vez Asustarte a todas las palomas de nuevo Las estaba alimentando ¿Qué tienes que decir al respecto? Bueno, Mami siempre me dice que si alguien lo siente mucho Lo mostrará con sus acciones No con sus palabras Las palomas del puente son mis amigas Las alimento todo el tiempo Pero recientemente los patos vienen a robar su comida Y las palomas ya no tienen suficiente para comer Quiero que encuentres tres montones de trigo para mí Y se los des de comer a los patos Mientras haces eso Puedo asegurarme de que las palomas del puente coman lo suficiente Una vez que ambas partes hayan comido suficiente Tal vez todos puedan ser amigos No hay problema Gracias Si tratas bien a los animales Quizás también puedas hacerte amigos de ellos Vale, paloma Pato y niño Busca tres montones de trigo ¿Me lo indica? Vale, esto es otra cosa Vale, vale, vale Vale, aquí hay otra Vale A ver Vamos a ver qué hay por ahí Lo que no se pueden vender los objetos Pero bueno Esta es la florista Que compra unas flores La florista Vamos a ver No me importa No me importa No me importa No me importa La florista ¡Aquí te puedo! ¿Nos pillamos esta? A ver lo que es Ahora miramos No nos han explicado nada de eso, o sea que no sé cómo va eso Pero bueno, ¿qué vendes? Vale, sal, pimienta... No tenemos trigo... Pero tomate sí Vamos a pillar 12.000 Vale, vamos, pillamos 20 tomates Lo que nos haga falta Y ya lo vamos comprando Sinterizar Sigo sin saber estas cosas Vale Vale No sé Me queda como la duda, ¿no? De... Y con esto podemos sintetizar Un cuerno a un cuerno de bronce negro Insignia de cuervo plateada Vamos como mejorando las cosas, pero... Material de mejora de personaje y arma Aquí no tenemos ninguno que haga estas cosas, no, pero podemos sintetizar Me imagino que después con estas flechas y con estas cosas podemos hacer cosas más tochas, ¿no? Mira, nos han dado una nueva... Bueno, ese pergamino lo sintetizamos para el otro La máscara, sintetizamos la máscara con una máscara rota a una máscara nueva Y ahora la máscara nueva podemos sintetizarla en una roja de más alto poder Y la esencia de slime la podemos sintetizar A una esencia más tocha Y la esencia más tocha a una más refinada todavía Estos son los materiales que hemos ido pillando Vale, vamos a... Espera un momento Jornay Vale Vale Cada día una nueva aventura Ah, vale Caterine, increíble, vas a tener un encargo para ti Vale, esto es lo de siempre, ¿no? Pero bueno, si esto ya lo habíamos hecho, ¿no? Termina... Ah, no, vale Pone aquí, J.P.T. Pone, termina cuatro encargos del día y habla con... Vale, o sea, tenemos que hacer estas cosas Vale Misiones de encargo Que estos son los cuatro encargos del día Vale O sea, que tenemos que hacer estas cosas Paloma, pato y no sé qué Vale, J. Aparte de eso tenemos... La pequeña chef se va de acá Acércate a la niña del bosque ¿Sabes a caminar? Vamos a hacer esta Vale 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 Eh... Inventario, ¿no? Tenemos que... Aunque... No sé una... Oh, mira Constelación, ¿ve? Tenemos algo aquí Torbellino Furioso Torbellino Furioso Constelación de nivel 1 Espada de vórtice Atrae a los enemigos en un radio de 5 metros Para activar se requiere... Esto, vale Activa Esto es una nueva habilidad, ¿no? ¿Qué tenemos? Una nueva... Y tenemos varias Torbellinos descendientes Son... Estas son las... O sea, mi torbellino ahora atrae a la gente Está bien eso Historia Visión Esto es nuevo Cuando se enfrenta a circunstancias más allá de su control Los humanos a menudo lamentan su falta de poder Los deseos de algunos hombres eran tan fuertes que atraían la mirada de las deidades Las deidades ofrecían a los elegidos un artefacto mágico conocido como el nombre de visión Que les permitía dominar los elementos Celestia es el reino de los dioses Y los portadores de las visiones caminan por la tierra Cuando parten de ese mundo los elegidos ascienden Después de llegar a este mundo a menudo escuchan a las personas hablar de tales cosas Tú, por otra parte, nunca podrás recibir una visión Ya que una forastera como tú nunca pertenecerá a este mundo ¿Es prudente permitir que en un momento de ambición domine toda tu vida? En tu viaje a través de muchos mundos has meditado sobre esta y otras cuestiones Las cuales requieren una reflexión profunda No sé qué es esto Ah, vale, estas son las conversaciones que hemos hecho con todas las cosas ¿Puedo pasarlo directamente o no? Vale, estas son todas las misiones Vale Vale, vamos a ver Atributos, no Eh, armas Bueno, espete Atributos tenemos algo No, tenemos que mejorar Pero, bueno, podemos mejorar Es que, es lo que siempre digo No sé si mejorar Cómo mejorar al personaje O si mejorarlo con algunas cositas de estas Tenemos 89 de mierdas de estas Podemos usarnos ¿Cuántas, verdad? Ok, creo que Solo te voy a poder llegar hasta el nivel 20 Nivel máximo Cuatro miles de esperanza es lo requerido El exceso de experiencia se perderá Después de que el personaje alcance el nivel máximo No puede ganar más experiencia Quiere continuar Cancela Usamos una de nivel 2 Usamos una de nivel 2, por ejemplo Para ese exceso de... Nivel 20 Tenemos Ascender Podemos ascender A esas 6 estrellas De nivel Nivel 20 de 20 Nivel máximo Aumentó A nivel 40 Nivel máximo Aumentó A nivel 40 Desbloquea el talento nuevo Viento Se requiere material necesario Se requiere todo esto Máscara rota Requerimos máscara rota Para hacerlo, tío Pero si, esto ya lo habíamos Aumentado, ¿no? Requiere rango de aventura De nivel 15 Para hacerlo, ¿no? Y esto ya teníamos antes Máscara rota Que le hemos sintetizado Estas cosas Pero no pasa nada En una... En otro paseíto Volvemos a hacer estas cosas, ¿no? Viento del cielo quebrado Y aquí podemos Hasta nivel 40 Pues podemos subir Nuestros personajes A nivel 20 Vale, yo creo que Ascender Mejorar Vale, vamos a Meterle Bueno, podemos usar No tenemos que usar Hablando de esto Podemos usar Y usamos Vale Total Y esto Lo mismo, ¿no? Bueno, esto Mira, esto requiere Otras cositas Interesante Vale Vale Pues Seguimos Mejorando Vamos a subir Esta A... Ahí está Ya digo Podríamos haberlo Hecho eso También antes Que soy así De especialito Pero bueno Pero bueno Vamos a mejorar Y ahí está Pues también Vamos a mejorar Obviamente Todo este farmeo Nos vale para mejorar Sin ningún problema Los personajes De momento Como no Tenemos más cositas Así que no Vamos a Esto Vale Esta Ambos Ah, vale Voy a hablar No se puede Doctor Tampoco Es ¿Voy a A ver A ver No 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 Que he puesto Armas Cambiar Tenemos una nueva Esta nos da defensa Y esta nos da Esta de rango 4 Hay que elegir esta Bono de daño físico Quebrantarrocas Al golpear Los ataques normales o cargados Aumentan en ataque en defensa en un 4% Dentro de 6 segundos Interesante ¿Cuánta gente usa la mierda de esta? Vale, vamos a cambiar a esta Y vamos a fortalecer esta Claro, podríamos fortalecer con una de estas De las que tenemos, pero claro, ¿esta quién le lleva? Ah, el que a ella Y el otro, vale Y de esta vamos a fortalecerla con todas las de nivel 1 Que tenemos ahí Joder, sí que tengo mierda, eh O sea, que he conseguido un montón de cosas En todo ese farmeo que hemos hecho Por ahí Claro, no hemos llegado a nivel 10 con ningún arma Así que, eh Pero bueno, ya llegaremos Perfecto Ahora ya está más limpito esto Artefactos Como esta es nuestra prota Nuestra prota Pues nos vamos a poner, claro Mira, tenemos un artefacto de nivel 4 Y esta Eh, ¿cuál es la que tenemos? Ah, no, vale Tenemos esta De nivel 3, ¿no? Que es la que tenemos Ella Vale, vale No tenemos Bueno, sí, tenemos Esto nos da más Daño crítico Vida Regeneración de energía en 2,7 Y esto nos da Vida 5,2 Maestría elemental 21 Y más defensa Y esto nos daba Daño crítico Un poquito de miedo Y un Regeneración de vida Maestría elemental Número 11 Regeneración de energía Es que no está mal Este, eh Este nos da Defensa Pero tenemos Maestría elemental 21 No está nada mal, eh Vamos a Quitar todo lo del nivel 1 Y lo vamos a dar a este Llegará un momento Que tampoco podremos subir Estas cosas Hostia, os pregunto ¿Qué accesorios eran? No me acuerdo ya, tío Son Como gorros Y cosas para el cuello ¿No? Gorros y cosas para el cuello Como por ejemplo Este, este A más dos Fortalecer No Tenemos un montón De objetos Ya digo Que llegará un momento Que Que lo tendremos Todo a tope ¿No? No Tenemos un gorro aquí Más gorros Y ya está, ¿no? Creo que ya Más no No hay No hay, ¿no? A ver Eh Voy haciendo algo Como por categorías Pero no Tampoco es que tenga Mucho que ver Esta, por ejemplo Sí Y esta también Por ejemplo Vale Ahora Ya hemos reducido Un poquito más Lo demás Como ya está en uso Por el momento Vale Espera un momento Tenemos aquí flores Nosotros tenemos esta Guay Y tenemos esta nueva Esta nos da Vida Más 600 de vida Y el elemental 14 Daño crítico No me interesa mucho Vale Vamos a poner esta Que es la que tenemos De esta Y vamos a fortalecerlo Con todas las flores De nivel 1 y 2 Que tengamos por aquí Como esta Por ejemplo Esta Esta Como veis nos dan un montón Y a la medida que vayamos subiendo de nivel Nos van a dar cada vez más Objetos Así que los objetos flojos Los sintetizamos Nos quedamos siempre con los fuertes Vale, y después cuando tengamos Muchos de estos, pues sintetizamos los otros Plumas, vale, tenemos esta Que es la máxima que tenemos de momento Nos han dado esta, esto nos da vida más 100 Solo, esto nos da Ataque 36 Vida más 100 Esta nos da maestría Elemental Yo creo que Cada uno tiene un atributo diferente Y esta por ejemplo Nos da maestría elemental más 13 Maestría elemental más 10 Esta está mejor, ¿no? Defensa más 8, de carga de energía Maestría elemental más 13 Ataque 28 Ataque 28 Ataque 36 Porque está dopada Pero Ataque 28 Más 10 Elemental Más 13 Elemental Ataque 28 O sea, esa se llama buena, ¿no? Me la cambio Claro Claro, esta porque está dopada Entonces, claro Esto nos da Ataque 13 Pero si ahora, por ejemplo Dopo esta ¿No? La fortalecemos Con todas las plumas De nivel Bajo Como pueden ser, por ejemplo Esta Esta Nos sube 44 Fortalecer Me hacía 13 Vale No tenemos más plumas, ¿no? Ya está Sí, nos queda una pluma aquí Una pluma aquí Y ya está No nos quedan más plumas, ¿no? Vale No nos quedan más plumas Ataque 44 Y esta es la que teníamos antes Que era 36 O sea, que claro Porque la hemos subido Vale Ah, mira Nos queda una pluma De nivel 1 Como es que no he visto yo Esas plumas Está aquí Y aquí otra pluma Vale Y aún mejoramos un poquito más Más daño Bien Vale Llaveros de esta cosa Tenemos este llavero Que esto nos da Maestría elemental 27 Y daño crítico 4 Y esto nos da Nos da vida Un 5% Regeneración de vida No me interesa mucho Vamos a poner esta Vamos a Todos los relojes De nivel 1 Y de nivel 2 Lo podemos Bueno De nivel 2 Casi que Podemos quitar Los de nivel 1 Por ejemplo No Como por ejemplo Esto, esto, esto Esto Este y este Y ahora Eh Podemos quitar 2 más O estos 2 más También ¿No? Me faltan De nivel 3 Pero bueno Igual Vamos a Reventar Ahí está Total Copitas Tenemos una copa De nivel 4 Que es lo que hemos puesto Antes Daño a Nemo Que es justamente La que nosotros teníamos Y después tenemos Varias Que sean chulas Pero como Tenemos que fortalecer Pues vamos a fortalecer Con todas las de nivel 2 Por ejemplo Nos quitamos las de nivel 2 Que tengamos por aquí Y las de nivel 1 Y todo Las tacitas de té Y copas Vale Pues vamos a Aquí sí que vamos a subir Un montón ya verás Las tacitas de té Y las copas Uy Esta copa Estaba también En otro lado Supongo que sí Total Son un rango bajo Tío Entonces Fuera 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 Vale Tres tacitas de té De nivel 2 Más 5 Te da un límite Supongo O sea Igual que el personaje O sea No podré llevar Todo lo que yo quiera Al nivel máximo Que yo quiera Y estas Pues es Los gorretes Que ya están todos Vale Entonces ya tenemos Todos los personajes Con todas las habilidades Subiros Lamento Pero después Si no hago estas cosas Y no las grabo Después me decís Que no las grabo Tío Así que Por eso Lo hago así Vale Tenemos esta Y tenemos Vale Pues vamos a seguir Ligiendo este Y estos Todos estos arcos Los vamos a Deshacer O sea Lo vamos a Ponérsela esta Es decir Este 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 Y este A tope Y hemos mejorado Un arma Nivel 10 Con lo cual Con lo cual Hemos conseguido El 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 Rango Que nos pedía Lo de aventurero Armas Cambiar Tenemos este arma Que nos daba Ataque básico Y Maestría elemental Y ataque básico Más Un 7% De vida Vamos a elegir esto Y vamos a poner Todas las de level 1 Al arma Es decir Esta 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 Y esta Esta Y esta Otra Que mejoramos A nivel 10 Ah Por cierto No hemos mirado Los artefactos Vale Esta Lleva Una de 3 estrellas Lo cual Ya está bien Esta Lleva Una de 3 estrellas Esta Lleva Una de 2 Podríamos darle Por ejemplo Esta De 3 estrellas Vamos Así subiendo Un poquito Esta Lleva Una de 3 estrellas Que esta Esta nos da Recarga Ataque 8 Recarga De energía Daño Bono Por daño Físico No Ataque 5 con 2 Vida Ataque Más 7 Esta No está Mal Porque Esta Nos da 5% De vida Y más 7 En ataque No Está No está Mal Todas Estas Y esta Pues También Está Bien Vale A esta Artefactos Que tiene Una de De nivel 3 Una de Nivel 3 Ataque Más 10 De Defensa Puede ser que Alguna de Estas A ver Esto nos da Ataque 36 Esta Tiene Ataque 28 Ataque 36 Más 100 De Vida Ataque 28 Más Maestría Elemental Más 10 De Defensa 6 6 4 Al abrir Un cofre Se regeneran La vida Durante 5 Segundo Ataque 36 Esta Es la que Tenía De La Otra Casi Que Vamos A ponernos Esta Aquí Tenemos Esto Pero no Podemos Cambiar Ninguno Más Porque Esto Nos da Recarga De Energía Más De Defensa No Me Interesa Esta Nos da Daño Por Geo Que es La que Yo Tengo Esto Está Bien No Y Esta Nos da Daño Físico Vale Nada De momento De momento Lo dejamos Así Y esto Tenemos una De 3 Que nos da Probabilidad De crítico Más 4 De Defensa Vida Más 7 De ataque Maestría Elemental Ataque 5 Con 2 Probabilidad De crítico Más Defensa 4 Hmm No sé No me queda Muy claro Vale Tú Que tienes De armas Tienes libros Nuevo No Todos los libros Son de nivel Pequeñito Ataque básico Más vida Ataque básico Más vida 8 o 9 Ataque básico Más regeneración De energía O ataque básico Más maestría Elemental Esta nos daba Al obtener un orbe De partícula Elemental Se recupera O no de vida Perdición De la tormenta De marea Aumenta el daño Contra los enemigos Afectados por hidro O eléctrico Un 12% No está nada mal Pero vamos a seguir Llevando este Vamos a quitarnos Level 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 Dejaremos Dejaremos esos tres libros Porque no sabemos Cuál se nos gusta Y el resto No vamos a A profundizar Más en los demás Esta lleva Una de nivel Dasta Esta también Lo lleva Ataque 28 Vida Pues casi que Prefiero este Este llega El reloj Este Correcto Esta lleva Uno de nivel 2 O sea Podemos Bono daño Ah Porque es Bono por daño Electro Bono por daño Físico O ataque O vida Más 7 De ataque Bono por daño Eléctrico Esto es que estaba Estaba bien Bono por daño Eléctrico Pero Daño físico Más ataque 8 Ataque Un 5 Con 2 Vida Más 7 De ataque Vamos a darle Con esta Y esta Nos daba Probabilidad De crítico Y defensa Y esta nos da 5% De vida Más 7 De ataque Maestría Elemental Que creo que Me voy a poner Esa Vale Y con esto Hemos hecho Todo Vale Ahora También tenemos La No me han dado Algo Logro Tenemos logro Que montón De cosas Hay Vale Más logro Vale Y nos falta Uy Esto Porque se marca Cambiar la tarjeta Anda Mira Tenemos una tarjeta Nueva Bueno La pillamos Eh Creo que Nos falta El libro De aventuras Ahí está Ve Fortalecer Un arma A nivel 2 También nos han dado Estas cosas Ya no tenemos Más capítulos O sea Hemos hecho Todo A recoger La recompensa Capítulo 3 No No Lo tenemos Todo Hecho De toda la paliza Que nos hemos pedido Normal Uy Tranquilo Normal Ahí va Tío Si es que Hemos hecho Un montón De cosas Tío Visita la estatua De los siete En la guarida De Stomp Terror Vale Aquí ya Nos falta Alguna cosita Más Madre mía Es que hay cositas Vale Estas son Las cuatro Misiones diarias Que tenemos Que hacer Tenemos que ir Ahí Vamos ahí Madre mía Me han dado Más cosas Tío Estas cosas Después Las hago una vez Pero después Ya las haré En tiempo muerto O sea Y aquí Podemos forjar Alguna cosa Ya Porque ya O sea Vale Podemos forjar El hierro En cristales Pero es que No sé Para qué Vayan los cristales Tío Es lo que Me queda ¿Cuál es la forja? Vale Aquí podemos Hacer Pues eso Ir forjando cosas ¿No? Que nos van a llevar Tiempo Pero aquí Podemos forjar ¿Vale? Pero Si forjamos cosas Ah claro Porque para forjar Por ejemplo Prototipo Rencor Necesitamos Una espada dorada Que la tenemos allí Para comprar Y después Tendríamos Guay Mira tío Claro 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 Y después Y tendríamos Todas estas cositas Vale Vale Claro Entonces Un momento Si por ejemplo Aquí gastamos Los cristalitos estos Gastamos el hierro Aquí gastamos El hierro Depurado Y aquí gastamos Los cristales Para conseguir Estas mierdas O sea cada uno Una cosa Entonces claro Yo creo que lo suyo Sería Meterle aquí En una cola Meterle aquí Esto Y aquí Por ejemplo Vale Eso está Por allí ¿No? Y a ver Mira Me van dando Se va subiendo Todo el rango De aventura De todo Tío Qué guapo Claro Es que te tienen Que dar cositas Para ir haciendo Que si no Y lo que vayamos Encontrando por aquí Claro Estas son como Las diarias Pero aquí Claro Las diarias De hoy ¿No? Me imagino De días de juego No de días De esto Porque el día Aquí va pasando Bastante rápido Así que Mira por ahí Ya tenemos una Ahí tenemos Un sitio de eso Aquí ya lo hemos hecho Sí Pero faltaba una llave Que no sabemos De cómo va eso Pero claro Lo de la forja Eso ahora Es lo que me he dado cuenta ¿No? Que la forja Necesitamos Claro Necesitamos Comprar Cosita Conseguir Más Vale Aquí había Fardos de Paja Uy huevo Marla Tiene que estar Por aquí ¿No? ¿Buah? Vale ¿Nani? Sos carnet Se le cae la baba Sos carnet Sí Sí Sos carnet Ahora Kari Sos carnet Manda Sos carnet Pero Es una Sos carnet Sí, sí. Yo soy un restaurante. Es un restaurante que busca un restaurante de todos los lugares. Mi nombre es Shanlin. He llegado a D. Uekou. ¿Y ustedes? ¡Es Paimon! ¡Es Paimon! ¿Qué es eso? ¿Por qué miramos a mí? Es una persona diferente. ¿Eh? ¿Puedes traerlo? ¡Ey! ¡No puedes comer! ¡Pero bien! ¡No hay una amiga que me gusta! ¡Es un nombre que me gusta! ¡Es un nombre diferente! ¡Es un lindo! ¡Pero bien! ¡No puedes hacerle a tu padre! ¿Puedo hacer esto? ¡Pero te ha dado cuenta de que tu amigo te ha prometido! No te preocupes, por supuesto. ¡Puedes llevarme el hielo de la tienda! ¡Pero, por favor! Estoy probablemente. Adiós, pero ya tengo 3 trozos de carne. ¿Suscríbete a Amelie? Como siempre, ¿sabes a Ewa? ¡Así que ya tengo mucho! ¿¡Wow! ¡Eso es mucho! ¡Eso es焼a! ¡Eso es la que�an con el quinto de un día! ¡Es de verdad que no se suelta a cara en tu imagination! y me estáis dan ah 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 ¡V pleasing! ¡ Protocolo en bueno! ¿Cómo puedes hacer eso? Claro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos miemu下面! Fuerte al canal! ¡Gracias! Sí! Para allá? A ver... Ahí está... ¿Tienes tres personas? Lo siento, Draff. Todo es malo. Te he escuchado todo. Desde aquí... Tienes orejas de gato. ¿Puedo abrirme la comida? ¿Puedo abrirme la comida? No, no puedo. Voy a explicarlo. La comida de Kyo Izumi es muy popular, pero... ¿Puedo abrirme la comida? ¿Puedo abrirme la comida? ¿Puedo abrirme la comida? ¿Puedo abrirme la comida? ¿Por qué? ¿Puedo abrirme la comida? ¡Ah! ¡Puedo abrirme la comida! ¡No te lo haré! ¿Puedo abrirme la comida? ¡Suscríbete al canal! 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 ningún punto de de salvado ni nada de eso simplemente vamos a estamos muy cerca del punto ese sí cruzando por ahí pero para cruzar casi que es mejor por este sitio no que parece más chiquilla no te hago nada, pero que haces chancho de mierda ah, vale, yo puedo cruzar, no puedo cruzar porque... oh, mira estos son cristales gratis de los gordos, los tenemos que sintetizar uuuh, se pone en rojo esto, eh, por qué qué tal si esperamos el área de delante más tarde vale, vale, vale me acabas de echar de... mireda, creo que le he cagado venga ya, tío, que no te cubre, eh, que me estás contando que no cubre eso, tío oh, mira, una manada de... Merda Encargo completado Era un encargo eso Encargarnos de las Vale, pues mira Nos vamos a dejar por aquí porque Me van a llamar ya para comer Y si no, no me va a dar tiempo Así que dejamos por aquí este capitolito Y ya seguimos en el siguiente A hacer estas cosillas Hasta el siguiente vídeo